Bien, vamos a seguir hablando de las excepciones en Visual Basic 2005. Bueno, he escrito un trozo de código, que lo único que hace es pedir dos números por pantalla, hacer la división y mostrar el resultado. Bien, esto lo podemos ejecutar. Bien, nos pide un número, le hicimos 12, nos pide otro número, le hicimos 6, nos dice que, bueno, el resultado es 2. Bien, vamos a ejecutar esto otra vez, pero ahora vamos a intentar que provoca una excepción. Bueno, nos pide un número 12, nos pide otro número 0, y veis que, bueno, os obtengo el resultado de intentar dividir por 0 el que veíamos anteriormente. De igual forma, si vuelvo a ejecutar, y veis que no lo doy 12 y el segundo, pues no lo doy valor, pues nos dice que tenemos otra excepción, que la cadena de conversión cadena vacía no se puede convertir en un tipo entero. Bien, como habíamos dicho en el anterior vídeo, yo puedo no solamente tener un bloque cad, sino tener varios bloques cad, cada uno, pues para manejar un, por ejemplo, un tipo de excepción que queramos, es decir, aquí podríamos hacer cad x as invalid class exception, de acuerdo, y decir, pues, por ejemplo, console, write line, debe introducir un número. De acuerdo, bien, vamos a ejecutar esto, y ahora donde nos pide el primer número, pues hacemos un intro, y fijaros, ya me va, pues, al error que he manejado, que en este caso es invalid class exception, y me escribe un mensaje, en este caso, que yo he escrito. Bien, la única regla para seguir a la hora de generar los bloques tie, o sea, los bloques cad, es que siempre la excepción más genérica la dejemos al final, es decir, el exception va a envolver a cualquier tipo de excepción, bien sea invalid class exception, dividido y valido en el exception, formato exception, o los tipos de excepciones, pues, que tengamos en Visual Basic 2005. Bien, si nosotros aquí, hiciéramos esto, y aquí hiciéramos esto, bien, fijaros que, pues, bueno, esto está mal, porque esto está aquí, y compilamos esto, pues, nos está diciendo que, que, que bien, que invalid exception deriva de exception, que este bloque es más genérico que el otro, y por lo tanto que no es el sitio donde debemos colocarlo. Bien, vamos a dejarlo como teníamos, esto ahora sí ya compila perfectamente, y bien, de igual forma que manejamos el invalid class exception, pues, podíamos manejar el, el de la división por cero. Bien, esto, por ejemplo, teníamos, tenemos dos maneras de hacerlo, bien, pues, definimos una excepción genérica y usamos la cláusula when, que nos permite, pues, manejar este error cuando es una excepción, y aparte cuando, pues, j es igual a cero. Bien, yo aquí voy a hacer console, pues, regular line, y aquí voy a poner división por cero, de acuerdo, y esto es, pues, bien, aquí me cuenta esto, a ver qué pasa por aquí, eh, ah, bueno, esta variable, claro, esta variable está declarada dentro de, bien, lo voy a declarar aquí, bien, y esto voy a hacer así. Bien, fijaros que me estaba dando el error porque, eh, por lo mismo que veíamos anteriormente, por el tema de ámbito de las variables, es decir, yo tenía definida esa variable, pues, res dentro de este bloque, try, y cuando venía la excepción, pues, esa variable no estaba definida, no existía, por eso la he puesto como ámbito de, en este caso, de método, de procedimiento, y ahora sí, pues, ya la puedo usar. Ejecuto, me pide un número, voy a decir de doce, me pide otro número, voy a decir de cero, y fijaros que me da el error que tengo aquí de división, eh, por cero. Bien, otra manera que tengo, pues, para manejar, en este caso, la división por cero, pues, sería hacer uso, pues, eh, de la propia excepción. Fijaros que cuando yo no lo tenía manejado, pues, eh, vamos a verlo, para ello vamos a comentar esto, bien, vamos a comentar este también, eh, vamos a ejecutar, os pide el número doce, cero, fijaros que la sección que, que manejaba era el divide by cero exceptio, entonces, bien, yo voy a descomentar este trozo de código, quitar los comentarios, y yo aquí voy a declarar el nuevo bloque catch, y voy a decir, por ejemplo, eh, as divide by cero exceptio, eh, y voy a poner los números, eh, división por cero. Bien, voy a ejecutar, perdón, antes de ejecutarla, para que veáis que pasa por esta, eh, divide by cero exceptio. Voy a ejecutar. Me pide un número doce, me pide otro número cero, y fijaros que, efectivamente, paso por, eh, la sección que su, que se suelta o suelta el entorno, o lanza, mejor dicho, cuando yo hago una división por cero que es, eh, divide by cero exceptio.